No está grabando, es corto. Sí, está bien. Gracias, profesor. Ok. Bueno, mira, quedamos en esta plantilla de PowerPoint, y yo les dije que la iba a borrar, pero no la borré, porque salen términos que son importantes. Entonces, la gestión del conocimiento es el acceso óptimo al conocimiento documentado. Vale decir, como yo les he estado diciendo, el capital humano es sumamente importante dentro de la gestión del conocimiento, y uno tiene que tratar de documentar lo que hace su trabajador, lo que hace el cliente, todo lo que pasa dentro de una empresa, para que después tú lo puedas utilizar en el futuro, en el caso de algo que ocurra. Ok. También es importante porque es retención del conocimiento de la gente, que está, o de todo. Ayuda porque si tú necesitas innovar, recurres a tu base de datos, donde está todo el conocimiento, y puedes ir innovando tus productos, los procesos, puedes hacer cosas de distinta manera. Entonces, la gestión del conocimiento agrega más valor cuando está perfectamente alineada con los objetivos estratégicos de la compañía e integrada a la estructura y sistemas de proceso. Eso lo hemos hablado en varias oportunidades cuando decíamos que, cuando veíamos la curva de la visión, de dónde queríamos llegar, ¿se acuerdan? Esa planilla que les mostré. Entonces, ¿Por favor? ¿Sonando? Ya. Y el análisis estratégico, y tú vas haciendo las políticas, digamos, de la manera más apropiada. ¿Ok? Entonces, las tres orientaciones principales son, la gestión del conocimiento suele orientarse en cinco formas. Aquí me equivoqué. ¿Ok? La primera es a los procesos, centrada en la mejora de la manera de hacer las cosas. Con una total orientación a la práctica. ¿Ok? Acuérdense que una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Entonces, tú puedes, por supuesto, concentrarte en los procesos. Después, también te puedes concentrar en el producto. Centrada en la mejora del producto y sus características. Al cliente. Centrada en la mente, gestionar la relación con el cliente, el objetivo de utilizar el conocimiento de la compañía, un elemento que aporte valor. ¿Por qué? Porque, obviamente, el cliente y los ciudadanos son los que generan el dinero tanto al Estado, el ciudadano que paga los impuestos y le paga a toda la gente que está en el aparato estatal, a los senadores, a los diputados, a los ministros, son los ciudadanos. Nosotros. Está en el diario de bien. Y el cliente es, obviamente, el que le da el dinero a la empresa para que la empresa pueda generar dinero y pueda ganar. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, tú tienes que estar concentrado en los dos. Después viene el capital humano, que lo hemos hablado en un montón de veces. La responsabilidad social empresarial y reinvertir en tu propia empresa para que tú puedas, supuestamente, crecer. Y el crecer, la empresa trae muchos beneficios consigo. ¿Por qué? Porque uno vive en la función de la reducción de costo, la maximización de las utilidades y la inversión mínima. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante. Es como un resumen de lo que hemos conversado en la clase. Y después, ¿cómo tenemos que empezar a aplicar todas estas cosas? Como se los dije al principio de la clase, nosotros tenemos que totalmente empezar a decidir, tomar la decisión de que o te quedas en el pasado o partes como de cero diciendo ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la mayoría de las organizaciones aplican solo algunos de los elementos para la gestión del conocimiento. En pocas ocasiones, la gestión del conocimiento se alinea al marco estratégico de la organización y se sugiere, supongo, los siguientes pasos. O sea, primero hay que hacer un análisis estratégico y ¿dónde queremos llegar? Pues, hacernos esa pregunta y hacer el análisis estratégico. Y hablar todos en el mismo idioma para poder llegar a un consenso en conjunto y no todos estemos hablando desde distintos puntos de vista. Todos vemos lo mismo, pero todos lo vemos desde distintos puntos y tenemos nuestra propia opinión. Entonces, se dan un enreo como lo que vemos en el Parlamento que todos dan sus opiniones y yo no sé cuántos economistas habrán en el Congreso, no creo que sean muchos, ni ingenieros comerciales, ni nada, son personas, la mayoría son abogados o tienen otras carreras, pero no son gente que entiende de economía. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Obviamente que si tú haces el análisis estratégico la aplicación va a ser súper rápida porque tú vas a saber cuáles son tus puntos débiles, tus puntos fuertes, cuáles son tus debilidades, todo lo que encierra suponte lo que es el análisis estratégico y vas a poder hacer las políticas de negocio o de las bienes ahí a la medida. ¿Por qué? Porque vas a saber suponte dónde están tus debilidades y dónde tú tienes que invertir más dinero. Por ejemplo, Chile necesita invertir dinero en educación. El tema de la educación gratuita y que se han dado vuelta cualquier cantidad de veces suponte no hay. No hay no hay realmente la voluntad política de que eso ocurra. Entonces, si seguimos así es bastante difícil. Entonces, vean ustedes el caso que les hablé el otro día de Harvard que suponte tenían 2.500 alumnos porque entraron de lleno el tema virtual están haciendo la universal la carrera y se paga mucho menos. Entonces, todos estos temas son los que ustedes tienen que ver cuando vayan a entrar a trabajar en algún lugar cuando suponte entren a hacer su propio emprendimiento o cuando tengan que tomar decisiones o sea uno a lo mejor termina metido en política nadie sabe o sea nadie sabe dónde vamos ¿ok? Eso es un tema nadie elige dónde nace o sea todo eso es como un mundo que uno realmente no sabe o sea yo por ejemplo juraba de que yo iba a ser iba a seguir los pasos de mi padre y fui la veja negra y estudié economía ¿ok? Entonces uno nunca sabe puedes pensar que quieres hacer algo pero terminas haciendo otra cosa ¿ok? y finalmente porque ya nos quedan pocos minutos tenemos nosotros hicimos la introducción al tema nos vimos muchas cosas en las cuales yo creo que a ustedes los saqué del del establishment y están viendo de una manera diferente las cosas del día de hoy a mí como siempre les he dicho me interesa lo que ustedes piensan no lo que está en los libros porque los libros ya ahora van a tener que cambiar toda la gente va a tener que empezar a escribir las cosas de nuevo y en esta nueva modalidad en la cual todos no estábamos preparados y la evaluación de la situación actual para poder identificar lo que se está haciendo y cuáles son las cosas que se van a poder introducir también la gestión del conocimiento va a ayudar al diseño e implementación de estrategia alineada con los objetivos estratégicos de la compañía el diseño marco de la gestión del conocimiento ustedes van a diseñar ahí un modelo la realización de proyectos pilotos que permitan testear la validez de esto que ustedes van a hacer implementación definitiva del estado del arte de lo que a ustedes se les ocurra y la operativa eso 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 es en base esto es en base a lo que ustedes van a tener que aplicar por lo que aprendieron en el curso ahora en una nueva modalidad que antes nunca nosotros se nos había pasado por la mente que íbamos a tener clases que íbamos a estar encerrados no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir así dicen que hay una mejoría pero tampoco lo sabemos si es real o si no es real pero si está claro que esto se va a tener que terminar y vamos a tener que volver ustedes se van a graduar y van a tener que tomar decisiones en la vida los cuales vean cómo lo vamos a hacer y si y vamos a tener que separarnos en los que están dispuestos a ser flexibles y a ir cambiando con el modelo y adaptándonos de la forma en la que vayamos enfrentando todas las cosas que vamos viendo frente a nosotros pero por suerte que ustedes entienden de que esto va a ocurrir y entienden cómo funciona el modelo para poder salir adelante hay otras personas que no tienen tanta fortuna como ustedes y no tienen absolutamente nada o sea imagínense ustedes si yo le estuviera hablando a una persona que estudia arquitectura estos temas queda colgado ¿ok? si tú le hablas a un abogado el abogado queda colgado ¿ok? mucha gente queda out porque no porque no les meten estos cursos de negocio dentro de sus carreras y lamentablemente cometen muchos errores ¿ok? pero usted lamentablemente eligieron una carrera de liderazgo porque los ingenieros comerciales son los que lideran son los gerentes son los que hacen las cosas el resto de la gente son los que los siguen a ustedes entonces ustedes tienen que tener la capacidad de que siempre se mantengan nunca se olviden de que hay una diferencia entre hacer las cosas bien hacer las cosas medio bien y hacer las cosas mal ¿ok? eso es lo más importante que tienen que entender más que de aquí a 10 años imagínense qué va a pasar esto va a ser otro mundo ahora ¿qué es lo bueno para Chile? lo bueno para Chile es que justo supongo que llegó un momento preciso en el cual todo el mundo creía que las cosas estaban pero así perfectas y la gente los ciudadanos y la naturaleza nos dieron un tremendo bofetazo en la cara y nos dijeron tan súper equivocados las cosas no se las hacen así ¿ok? entonces hay que buscar un equilibrio y ese equilibrio es el que ustedes tienen que ir buscando ¿ok? ¿alguna pregunta sobre esto? disparen ¿están ahí o no están? por lo menos de mi parte no tengo preguntas ¿alguna persona que a ver? yo tampoco por ahora profe ya ¿elizabeth Montserrat recién le dije profe esteán ¿cómo está usted señor? tengo dudas pero como no respecto de lo que estamos viendo es que estaba viendo el tema como usted dijo que existen muchos políticos abogados trabajadores sociales pero que realmente no saben cómo administrar o dirigir y respecto a esto existen como el típico estaba revisando porque los servicios públicos por lo general te hacen mínimo tener un diplomado respecto a gestión pública ya sea gestión en el área de salud pero realmente esto nos están efectuando nos lo están haciendo éticamente correcto pero realmente es posible esto siempre cuando nosotros como seres humanos tenemos juicios de valores y vemos el beneficio propio por supuesto que sí por supuesto o sea tú lo puedes hacer si tú eres consecuente con tus principios y tus valores y todo lo que tú te han enseñado pero acuérdate que suponte la plata y el poder hacen que las personas cambien su forma de pensar por eso que yo les digo no se olviden nunca de que hay cosas que son intransables a mí yo he visto corrupción pero que no se pueden imaginar pero no me no me he vendido y puedo dormir tranquilo entonces eso es lo que importa y además que el trato del ser humano es lo más importante ustedes vieron esa señora en el servicio del registro civil el pobre señor se le había perdido su cédula de identidad y le rogaba que por favor lo ayudara y la señora lo trató muy mal ni siquiera le dio entonces esa persona no puede actuar así con otro ser humano se no tiene que entender de que hay que ayudarnos entre todos somos todos parte de la misma ecuación entonces nadie sabe lo que le está pasando al otro no tiene que pensar en ponerse los zapatos de la otra persona y decirle por qué se arrodilla y me pide que por favor lo ayude lo más probable es que esa persona tenía que hacer trámites con su cédula y si no tenía ese código que te dan no podías hacer absolutamente nada así que sí depende de uno Ignacio ¿tiene alguna pregunta? Andrés Castillo Josefina Jocelyn Nicolás Nicolás Ok nadie tiene más preguntas al parecer ya no hay más preguntas no no hay más preguntas entonces miren yo esto se los voy a poner en el aula virtual la presentación y esta última grabación y en el whatsapp le voy a mandar digamos las siete palabras que yo quiero ver en el ensayo que me tienen que entregar suponte de aquí hasta cuando termine la solemne si me entregan las notas antes fantástico hay alguien que me pueda hacer dar el listado en Excel de todos los alumnos alguien me lo puede mandar profe pero eso también se puede ver en el aula ¿está en el aula? si está la lista en su perfil de todos los alumnos ya perfecto ahí lo veo ok entonces les mando por whatsapp las los siete las siete palabras mágicas ustedes me hacen el ensayo si me lo vuelven antes yo lo entrego y eso vale digamos a las solemnes anteriores las pruebas y todo eso porque ya lo haré con el director ok roja y en cuanto va al ensayo si eso tiene que fecha de entrega bueno cuando sea tiene que ser suponte para cuando es la solemne de usted el viernes 24 ok ese día yo tengo que tener ese día tengo que tener todas las solemnes o sea todos los ensayos debería tenerlos porque ahí yo tengo una semana para para entregar las noches ahora si ustedes me las entregan antes obvio que yo voy a entregar las notas antes ok ahí se le hacemos llegar al correo cierto si por favor y su correo era mi correo es bernardo arroba jabalquinto punto com ok muchas gracias profe ok se los voy a escribir ahí en el por si acaso profesor sí de cuántas hojas del ensayo de una plana o de bueno de más ah ya una sola sí ok así que la capacidad de reducir las cosas es básico ok esencial profesor pero tenemos que entrogarlo con portada con introducción o solamente la hoja con el ensayo la hoja con el ensayo yo ok y no se olviden de poner el nombre el nombre estamos oye cualquier pregunta acuérdense tienen mi celular tienen me pueden llamar por aquí por por teams me avisan yo estoy dispuesto si necesitan repasar algo también no hay ningún problema ok vale profe ya pasó ya pasó muchas gracias profe ok que estén muy bien cuídense profe tengo una pregunta si dime es con cita el ensayo o sin cita bibliográfica sin cita bibliográfica ok gracias ok alguien más no profe no profe gracias ya que estén muy bien cuídense chao profe cuídense gracias chao profe que estén muy bien gracias ok que les vaya bien chao 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 profe chao que estén bien chao profe gracias adiós que estén bien chao chao Gracias.